Hola, curiosas y curiosos de la historia. Sin duda, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los episodios más horribles, si no el que más, de nuestra historia, tanto antigua como reciente, y esperemos que futura. En ese momento, el mundo entero estaba sumido en un caos perpetuo y, como en toda guerra, se hicieron atrocidades a montones. Pero en esa guerra, se hicieron más que en cualquier otra. Un día podemos hablar de los muchos hechos que acaecieron entre 1939 y 1945, pero hoy lo dedicaremos a uno de los episodios que quizás sean menos conocidos de la posguerra alemana. Pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. DURANTE la Segunda Guerra Mundial, los nazis obligaron a sus propios soldados, a los miembros de las juventudes hitlerianas y a los prisioneros de guerra, a limpiar los escombros de las ciudades, después de los ataques aéreos aliados. Se calcula que durante esos bombardeos, destruyeron totalmente, unas 4 millones de viviendas, que son un 25% del total de toda Alemania, además de casi la mitad de las escuelas y casi la mitad de todas las vías de comunicación. Vamos, que era Alemania, pero parecía un queso suizo. Pues bien, tras finalizar la guerra, en septiembre de 1945, se desplegaron prisioneros de guerra y exmiembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para esta tarea en ciudades como Berlín o Dresde. Unas ciudades reducidas a ruinas y cascotes por las fuerzas aéreas aliadas. Sin embargo, debido al volumen de escombros a retirar, que eran unos 400 millones de metros cúbicos en toda Alemania, hubo que pedir ayuda a la población civil, a menudo voluntariamente en Occidente y en su mayoría obligatoria, sobre todo en la zona de ocupación soviética. ¿Pero quién se hizo cargo de este arduo trabajo? Pues serían las llamadas mujeres de los escombros. Unas mujeres de entre 15 y 50 años que, con sus manos, picos, palas y maquinaria rudimentaria, poco más allá de alguna polea, retiraron los escombros y desmontaron los restos de edificios para sacar los ladrillos y todo lo que se pudiese aprovechar y reutilizarlo en reparaciones y nuevas construcciones. Ellas fueron un símbolo de la voluntad de reconstruir y la supervivencia de los alemanes. Pero ojo, que en 2014, la historiadora alemana Leonie Trever publicó el libro Mitos Trümmerfrauen, el mito de las mujeres de los escombros, en el que relativiza la importancia de estas mujeres de posguerra en la reconstrucción de Alemania y concluye que, en la mayoría de las ciudades, la limpieza se llevó a cabo por especialistas y empresas profesionales con grandes equipos técnicos, maquinaria pesada, excavadoras y camiones. Eso sí, Leonie no dice que no existiesen, pero que su trabajo fue apenas relevante y su popularidad se debió a una campaña de marketing mediático para reclutar más voluntarios. E incluso que la voluntariedad se debió más a que las recompensaban con más productos en las cartillas de razonamiento. Lógicamente, no voy a entrar a enjuiciar el libro de esta historiadora ni tampoco sus conclusiones, faltaría más, pero sí que me gustaría matizar algunos detalles. Y es que, después de la guerra, Alemania se había convertido en un país de mujeres. Y es que, más de 5 millones de soldados alemanes habían muerto. Casi 11 millones eran prisioneros de guerra. E imposible de cuantificar el número de desaparecidos. Es decir, que no se sabía dónde estaban, y ni siquiera si alguna vez regresarían a sus casas. Y de los hombres que permanecían en Alemania, muchos eran ancianos, enfermos o heridos. Las mujeres y los niños fueron los que sufrieron la devastación de las ciudades y tuvieron que luchar por su supervivencia. Así que, la fuerza de trabajo principal para lo que fuese, tuvieron que ser las mujeres. Así, según el historiador alemán Heinrich August Winkler, las mujeres de los escombros se convirtieron en la encarnación de un intercambio radical de roles de género. Una de esas mujeres, Elizabeth Stock, declaró en sus memorias publicadas en 2006, cuando tenía 83 años, lo siguiente. Las mujeres cavábamos a través de los escombros del centro, totalmente destruido de Aquis Grand. Picábamos y arrastrábamos piedras durante todo el día, para así conseguir un cuenco de sopa de los estadounidenses. Hasta el pico formaba parte de nuestro equipo. Así que, ya no había una diferencia entre hombres y mujeres en el trabajo, porque las mujeres lo hacían todo. Independientemente de si limpiaron mucho o pocos escombros, siguieron ejerciendo de madres, de amas, de casa, y fueron las que hicieron frente a la vida cotidiana que mantuvo el país en marcha. Esta independencia de las mujeres, terminó cuando la situación en el país comenzó a normalizarse. Y en muchas ocasiones, cuando los alemanes cautivos regresaron y exigieron que las mujeres les devolvieran sus trabajos, y su rol principal dentro del núcleo familiar. Aún así, consiguieron algo que ya nadie les podía arrebatar. La ley fundamental para la República Federal de Alemania. La Constitución Alemana, aprobada en 1949, en su artículo 3, dice lo siguiente. Todas las personas son iguales ante la ley. El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres, e impulsará la eliminación de las desventajas existentes. Y 3. Nadie, nadie, nadie podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su ascendencia, su raza, su idioma, su patria y su origen, sus creencias y sus concepciones religiosas o políticas. Además, nadie podrá ser perjudicado a causa de un impedimento físico o psíquico. Piensa curioso que en España, por ejemplo, estos puntos no se añadirían en su Constitución hasta un lejano 1978, casi 30 años después. Bueno, salvo el breve episodio de la Segunda República de 1931, que la Guerra Civil Española borró del mapa. Además, en 2015, más de 50 países en todo el mundo aún no reconocían la igualdad de género de forma explícita en sus legislaciones. Y según los expertos, en 2030, aún no se habrá llegado a esa ansiada igualdad. Como puedes ver, aún queda mucho camino por recorrer. Pero esas mujeres, las llamadas mujeres de los escombros, iniciaron un largo camino que, tarde o temprano, nos llevará a la meta deseada. O al menos eso deseo. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo de aquí, que tienes que ver sí o sí. Es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.